El show del hincha cumple 250, la radio todo se encienda, que hoy nos vamos a juntar. En cada martes, no importa tu camiseta, somos la mezcla perfecta del color de la amistad. Ven y acércate, que alguno estará de fiesta, y si otro perdió la apuesta, lo importante siempre estarás. El show del hincha cumple 250, boca a tu cola está abierta, no te la puede encerrar. En el show del hincha cumple 250, boca a tu cola está abierta, no te la puede encerrar. Felices 250 programas y que sigamos con tantos éxitos y nos vemos en los 500. Un abrazo grande.